Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y aquí vamos a darle al Deep Island vamos a matar zombies en esta isla tan paradisíaca y tan bonita vamos a regar las plantas con la sangre de nuestros amigos zombies recordad que estos son los extractos del canal morado que tenéis los enlaces por ahí abajo así que sin más dilación de nuestro vídeo y nos vemos Bueno, venga, vamos a continuar Muy buenas a todos Si coño, Tergur, logros de Steam Los que te van saltando Bueno, el 100% de los desafíos del libro los hice Ahora, ¿por qué no arranca la mierda esta? Además, sí que te suenan que no garris es a lo que se dedica Me toca un montón los huevos conducir este vehículo Por cierto, se me escucha hoy que ayer no se me oía bien Sí, claro que te dejas seguir cuando acabas y no sería imposible sacarlos todos Aparte, tengo que reiniciar el juego tres veces más y llegar hasta la cámara de los mapas con cada escuela con cada con cada clase Lo haré algún día cuando estemos aburridos Vamos a atopillar zombies por favor ¿Cómo le he echado yo de veras a esto? Es para terminarlo tranquilo y poder hacer lo que me faltan de Berlín y muerdas va y mierdas varias con calma Tío, ¿quién es yo? A ver Rav 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 No, humanos, en serio Encima tengo que protegerla Que va a lo puto loco El justo Yo no doy el perfil de jaceta A ver, ¿dónde está? Si no vienen o avanzas Poco voy a poder matar Estas misiones de escaldas son una puta billerda Venga, vamos, muévete ¡Muévete! ¡Muévete! Es más, el amor hermoso No me deja cortarle el cuello ¿Por dónde? Casi me haces perder un cuchillo Venga, pues muévete Estoy aquí esperándote ¡Vamooos! ¡Muévete! 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 Esto cada vez va peor Pa, 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 pa ¿Por dónde? No ven a nadie Es que ni siquiera se oye ¡Muévete! 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 esto es un cuchillo ya, ah bueno, me quedaba visto ahora. 5, 10, 3, 4, 5, 5, 5, 5, ¿Al bate? ¿Llevao un bate equipado? Pues sí. Sí, pero no me deja cogerlo. ¿Por qué no me deja cogerlo el bate? No me deja coger mi bate Si lo llevaba equipado sería porque era bueno Bueno, pues nada Ah, no, 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 ya está, ya está Vale, vale, vale Vamos para adentro Ah, vale, guarda la distancia de seguridad ¿Qué pasa, gorreilla? ¿Qué, explota o no explota eso? Vale, vamos a la selva Ahora iba a intentar hacer el rebelio Estía puta Vamos para adentro A ver, por aquí No, por donde Ah, vale, que nos lo tiene que abrir ella No nos dejamos nada Espera, espera, espera ¿Qué está aquí? Vamos para allá Hola, hasta luego, gorrilla Hey, muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla, 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 bla Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Acto 3 Yeah If there's at least a chance That he's telling the truth We should check it out You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island Not hike deeper into the goddamn jungle We need Moen for that Trust me He's the only one Who can get you past those floating mines Do what he wants And he'll do what you want Get him to the bloody lab This isn't only about what Moen wants Is it, White? You're pushing us there for another reason Don't you understand? Each one of you has had contact with these things And none of you have got sick Your blood could be used to make some sort of antidote To save my wife She's still alive? They gave us something Some medicine I don't know what it is It slows down the process But not forever The doctors and the lab Could use the antibodies in your blood To create some sort of cure It might be Emily's only chance What the fuck? Well, what do we do? We do what's right We do the right thing ¿Por qué siempre tengo que coger el personaje Que es el más tontito de todos? Pona Pona You are a police officer You protected those who couldn't protect themselves This is your path Jin You're more full of compassion than any of us You know what it's like to lose someone you love What do you want to do? I don't fucking care Well, I do Time to step up, Logan You win the game Or warming the bench Zambi Yeah, I hear you We are cruel We hang together Or we fuck All right then Let's do this Wow, this is the part of the final Yeah, then Once you find the village Ask around for Moen The village you should know I know somebody who might help us out But their village is really far from here We're going to need to take a car We can't stop Yeah, yeah If I have to go in a car What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? We'll go in a car Madre mía con los barrancos no, otra vez la tengo que proteger le den por culo ah vale y le pisa en la cabeza ahora eso se estoy haciendo si es que en la prueba hay muchos más enemigos ahora mismo quieto hombre acompáñame a Jin nooo misión de escaldas no tío puto asco está muy lejos la casa de tu amigo me han mandado un corre perna corre aquí no se puede utilizar mucho mierda puto puto está atacando por detrás a una dama indefensa no 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 falta uno donde está muere perra muere no 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 es que me encanta la inteligencia artificial de los acompañantes porque pasamos al lado de unos zombies que encima los los despiertan y ellos siguen corriendo ahí mientras nos atacan joder con la isla no o sea con la jungla ah pues no no es tan grande el mapa creo que es el más pequeño de los tres que hemos hecho hasta el momento no 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 es donde está tío está lejísimos esto papá bebe agua no no es que seguramente va a haber atacado a los zombies claro por si acaso por si acaso que quieres una puta aldea de pescadores que quieres una puta aldea de pescadores bueno ya nos está saliendo la misil bueno ya nos está saliendo la misil bueno ya nos está saliendo la misil aparentemente alguien en la radio está leiendo a la fuente depende de lo que es hay un tipo de labo escondido en la jungla puede ser un tipo de experimento que se ha pasado algún tipo de enfermedad de pescadores como flu de flujo o flu de flujo que se mutan si esto se muestran por encima de Banoye si se ha caído un centro de población grande el centro de población grande puede ser el fin de todo la gente tiene que saber lo que es quizás pueden bueno vamos a hacer una pausa y ahora continuamos sed buenos, sed felices, a esta hora suena si si no si no si si ¡Gracias!